Y si todavía se hace de día Y estás despierto, mi amor Tanta despedida Y una herida Se acuerda de vos Si no pude lo que debería Debería pedirte perdón No sé si es para tanto Si es para mí o para vos Y sin decir adiós No, no, no No, no vuelvas No veas que no No estoy mejor Me alejo para que no duela Soltarme de una vez De tu amor No, no, no No, no, no No, no, no Antes de dormir Me digo el amor No puede ser esto Dejar que el día se vaya Como si hubiera tiempo No me alcanza el aire Y se rompe mi voz No sé qué me pasa Pero en eso estás Y sin decir adiós No, no, no No, no No, no vuelvas No ves que no No, no, no No, no, no Esta vez que sea sin decir adiós.